Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este sábado de la cuarta semana de cuaresma. El Santo Evangelio para este día es de San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban, Este es verdaderamente el profeta. Otros decían, Este es el Mesías. Pero otros preguntaban, ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David. Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y esto les preguntaron, ¿Por qué no los trajeron? Ellos respondieron, Nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron, ¿También ustedes se dejaron de engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos que había ido antes a ver a Jesús, les dijo, ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron, Tú también eres galileo, examina las escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje no parece ninguna palabra de Cristo, pero se descubren los pensamientos sobre Jesús que hay en muchos corazones. Muchos se maravillan de la humilde procedencia de Jesús, pero ¿por qué no lo conocen? En nuestra vida nos puede pasar del mismo modo, el maravillarnos de lo que se dice de Dios, malo o bueno, pero nosotros no decimos nada porque lo conocemos muy poco y no lo hemos experimentado. Conocer a Cristo es una empresa apasionante que solo experimentan quienes quieren hacer esta experiencia. Uno sale transformado de cada encuentro con el Señor, no porque nosotros hagamos o digamos algo, sino porque es Él el primer interesado en nuestra santificación y en nuestro bien personal. Y cuando a Cristo le abrimos la puerta del corazón, silenciosamente va invadiendo toda la casa hasta llenarla y poseerla toda. Entonces es cuando San Pablo, como San Pablo podemos decir, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero poseer a Cristo es también transmitirlo, y al transmitirlo a los demás corremos el riesgo de no ser tomados en cuenta, o de ser tachados por los demás de cualquier cosa. Así le pasó a Nicodemo al querer hacer ver que se cometería una injusticia al juzgar a Jesús sin antes oírlo. Estas son las injusticias que sufren los amigos del Señor, pero Él ya lo había anunciado en el sermón de los en las bienaventuranzas. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y con mentira digan contra ustedes todo género de mal por mí. Alégrense y regocíjense, porque grande será en los cielos su recompensa. Mis queridos hermanos y amigos, a nadie que haya querido ser amigo verdadero de Jesús ha quedado defraudado, ni se ha arrepentido porque Dios siempre cumple sus promesas. Pensemos en esto, mis queridos hermanos. El Señor nos promete la vida eterna, nos promete su recompensa de felicidad y de poseerlo y de tenerlo para siempre. Por eso, pensemos que el Señor nunca nos va a fallar. Nosotros queremos pedirle la gracia de poder confesarlo y de ser fieles a Él. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.